Antes de nada, quiero que veamos el momento en el que se producía ese desvanecimiento que lo ha sufrido esta mañana el diputado Joan Valdobí cuando estaba en la tribuna de oradores y que en estos momentos nos dicen se encuentra bien, puede ser una descompensación de la tensión, pero se desmayaba precisamente cuando estaba en su turno de palabra. Vamos a verlo. Ni una sola palabra, 218.000. Disculpeme. Por favor, ¿hay algún médico? Por favor, siéntalo ahí, siéntalo ahí. Siéntalo, siéntalo. Desde aquí le deseamos que se mejore, que no sea nada y que sea un simple desvanecimiento. Antes de ir al Caracara, déjenme presentarles este libro, hombre. Historia vivida de España, de Franco a Podemos. Fernando Jauregui. Qué gordo, ¿eh? Qué gordo, pedazo de libro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es? Ha salido como yo. A Podemos, ¿por qué? ¿De 1970 a 2020? 2020 es cuando se acaba todo, que se acaba mi horizonte laboral. Bueno, eso nunca se sabe. A lo mejor ahí hasta los 100 años estás tú aquí dando... Uy, qué aburrimiento. Me aburro hasta ayer. Vosotros no digo nada. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué cuentas? ¿Qué nos cuentas? Es mis experiencias personales durante toda mi trayectoria profesional de 44 años. Y cuento todos los chismes que me han ocurrido, las cosas que me han ocurrido, lo que he visto. No soy muy complaciente. Me va a costar muchos disgustos, ya te lo digo. ¿Por qué? Mejor no lo leas. No sé si sales tú, claro que sí. No, no sales, no sales. No, menos mal. Pero amando no te digo. Miedo, me da. Amando. Pues además estoy viendo que no hay indicio anamástico. Pero bueno, contarás cosas interesantes, ¿no? Que han estado en la trastienda, supongo, muchas veces y que no llegan a trastender. Mucho cotilleo. Bueno, pues aquí lo tiene, Historia Vivida de España. Enhorabuena, Fernando Jauregui. Muchísimas gracias. Y que se venda mucho. Te agradezco mucho. Eso espero, porque de eso tengo que vivir. Bueno, pues ahí está, ya lo saben. Ahora nos vamos con ese cara a cara de ayer entre Rajoy y Sánchez, que ya les digo. Fue uno de los más duros que se recuerdan en los últimos años, aunque para gusto siempre hay colores aquí. Ya saben que les preguntamos ayer quién ganó y les voy a dar un dato. Más de 8.000 llamadas telefónicas tuvimos. Así que gracias por estar ahí, gracias por llamar y vamos a ver esos momentos del debate. El de ayer fue un broncoduelo parlamentario lejos de pactos de no agresión, sin concesión alguna al líder de la oposición. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Rajoy se afanaba ayer en ridiculizar al líder socialista. Presumiendo de su veteranía, los reproches hacia Sánchez no cesaron. Para el presidente no tuvo rival a su altura. No ha dado la talla ni de lejos para ser presidente del gobierno de este país. Pedro Sánchez replicaba sin tapujos. Están ustedes tan lejos de la razón. Y a quien les lleva la contraria los descalifican o los desprecian. Pero Rajoy volvía a cuestionar su liderazgo. Señorías, yo le puedo decir estas cosas porque no traigo la réplica escrita. La tengo que hacer ahí sobre la marcha. Un cuerpo a cuerpo plagado de reproches. Son ustedes, señor Rajoy. Los que no tienen perro. Del que dicen terminó con un empate. Bueno, dicen que terminó con un empate. ¿Según quién? Porque claro, los hay que dijeron aquí en esta mesa, salió que ganaba Pedro Sánchez. Fijaros en la mesa de ayer por la tarde, Amando estaba aquí con nosotros. Pero hay otros que consideran que por goleada ganó Mariano Rajoy. Así que yo os pregunto, como le estamos preguntando a la gente, no en quién confiaría, sino cómo visteis vosotros este debate de ayer. Edurne. Me parece que Rajoy ganó con toda claridad. ¿Sí? ¿Por qué? Por el fondo y por la forma, además, por ambas cosas. Porque a veces podemos hacer matizaciones por el fondo, por dos cuestiones. Porque el presidente del gobierno tiene todos los datos a su favor. Tiene datos que puede exhibir y que están fundando sus argumentaciones y sus afirmaciones. El líder de la oposición, lamentablemente, apenas utilizó los datos porque no los tiene. Ni puede recordar los datos del pasado ni puede hablar de los del futuro, porque no tiene un proyecto diferente al que Zapatero puso en práctica en su momento. Y dos, en las formas. En ese apartado, yo creo que el presidente destrozó al líder de la oposición. En la parte más importante, donde realmente los líderes muestran sus auténticas capacidades. En las réplicas y contrarréplicas, por la tarde. Cuando dejó de manifiesto lo que ya habíamos visto todos los espectadores del debate. Y es que el líder de la oposición no fue capaz de improvisar absolutamente nada. Y llevaba las réplicas escritas de antes, cosa que se puede llevar, por supuesto, en sus notas. Pero no supo adaptar esas réplicas a ese momento. Y ahí perdió su capacidad para hacer daño al presidente del gobierno. Incluso tenía turno de dúplica, que no sabemos. Algunos sabéis por qué no usó esa oportunidad que le dio a la cámara. Estaba pactado no hacer turno de dúplica. ¿Le habían permitido? ¿Le dijeron que sí quería? Le habían pactado entre ellos. Entre Rajoy y Sánchez. Lo que pasa es que luego, como la cosa se puso fogosa, pues... No, yo creo que hubo conversaciones anteriores. Lo que pasa es que algo se torció. Yo creo que cuando Pedro Sánchez llamó sinvergüenzas a la bancada del PP, aquello se encendió y provocó una reacción, desde mi punto de vista, excesiva de Rajoy. Porque Rajoy lo que no puede decir al señor de la oposición es que no puede hablar. Oiga, usted no venga por aquí, oiga, y vendrá por aquí a quien le elijan. Usted no elige al líder de la oposición. Y esto de sinvergüenzas y patéticos, yo creo que la gente no es lo que... ¿Quién ganó? A mí ya se me hace difícil saber quién ganó. Yo creería técnicamente que ganó Rajoy porque efectivamente, como dice Durne, aunque no estoy de acuerdo con su argumentación, pero es verdad que el presidente del gobierno tiene muchísimos más datos. Es el que hace el BOE, al fin y al cabo. Tiene mucho más datos y mucha más experiencia. Este me parece que es el décimo debate del sexto. Lo que pasa es que se puede hacer el BOE como Zapatero. Fernando, esa es la gran diferencia que estamos viviendo. Es el décimo debate de Rajoy y el primero de Pedro Sánchez. Estuvo mejor Pedro Sánchez que la primera vez que estuvo Zapatero allí. Yo me acuerdo de Zapatero que salió hablando del quinto centenario del Quijote. Y anda que Borrell. Esatérica. Anda que Borrell, yo recordaba ayer. Borrell. Lo de Borrell lo dejamos. Que fue una catástrofe. Borrell lo dejamos. Yo creo que... Fue un estreno muy de coro. Sánchez estuvo contundente, pero yo creo que efectivamente perdió a los puntos. Perdió por K1, pero yo creo que a los puntos perdió. A ver... Pero pierde a los puntos por las medidas económicas que es muy difícil. La que ha ganado por puntos ha sido... Es que está hablando... Pero no cuento a las razones. Simplemente yo tengo que contravenir a Edurne desde el punto de vista de que el líder de la oposición manejó los datos que tenía. Pero evidentemente no podía entrar en un frente a frente en temas económicos porque era perder. Él fue a donde tuvo que ir a la corrupción y fueron con datos concisos y concretos. Que eso... Ahí el PP no pudo rebatir nada ni el presidente de gobierno porque los datos están sobre la mesa. Entonces, yo creo que aquí yo, bajo mi criterio, hubo un empate desde el punto de vista, diríamos, técnico. A ver, Luis. La que ha ganado por puntos ha sido Celia Villalobos. Ha hecho récord en el Candy Crush. No te pongas... No te pongas... Porque la verdad que en el tema del debate yo creo que esperaba mucho más de uno y del otro. Yo creo que Rajoy había hecho una muy buena exposición desde el punto de vista económico hasta que sale el tema de la corrupción, hasta que sale el tema de Bárcenas y Rajoy pierde los papeles. Creo que eso es lo que de alguna manera oscurece la exposición de Rajoy. Sánchez hizo lo que tenía que hacer, que era mostrarse duro, sobre todo de cara a su bancada porque necesita que se le apoye. Lo que pasa es que, claro, si sacas el tema de la corrupción y tienes ahí a Chávez con todo el lío de los seres, sin limpiar o sin atreverte, dar la imagen de que no te atreves a limpiar todo el cortijo antaluz donde hubo gente, el Partido Socialista, que se gastó el dinero de los parados en cocaína y en alcohol, pues claro, ahí lo tienes muy difícil para dar una imagen de regeneración. Es muy probable, desde el punto de vista periodístico y político, ha sido interesantísimo. El debate ha dado mucho juego y mucho de sí. Pero yo creo que si hay un ganador es Rajoy, pero la última parte no me ha gustado nada porque coincido con Fernando. Tú no le puedes decir al líder de la oposición a qué viene, tú no has dado la talla. Eso a Rajoy le ha quitado muchos puntos. Eso tuvo, desde luego, no fue su mejor frase. Eso de decirle patético a Sánchez, eso no es propio de un presidente del gobierno. Por eso no me ha gustado nada. Si se ha ganado, pues ha ganado Rajoy. Pero para mí, la verdad, yo prefiero ver un empate porque ganador, ganador. Yo no he visto a mí también.